Que onda pareja, aprovechando el puentecito me vine otra vez a Mazatlán a visitar a la parientela Y desde acá les digo, viva Santos Laguna, viva Julito Furs Pues con la novedad, que los hamsters del Pachuca casi nos ganan el juego Ahora mis guerreros anduvieron medio apendejados y solo les pudieron sumar de a uno Y nos ahogaron el festejo en el TCM Aunque les confieso que de todos modos me puse ebria, como siempre en el bar Pero no en el cuartito ese de los árbitros, sino donde venden alcohol Y luego que acá casi no hay verdad pareja Por cierto, Almada, ponte buzo caperuzo eh No vayan a salir con una jalada en la recta final del torneo Y los goles del domingo traían dedicatoria Palermo Si, Palhermoso Peralta, que anda de capa a caída con las cabras Chido pues pareja, ya vámonos Solo les digo, viva México, viva Torreón y viva Vitaúba Y ojo y ojo